Con el fin de implementar las veedurías sociales a los servicios amigables en el departamento, se realizó una capacitación a los jóvenes de diferentes municipios del Cesar. Estoy coordinando la línea de movilización social y veedurías sociales en el convenio 036 entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Según García Crespo, el objetivo de esta capacitación es permitir a los jóvenes que articulen sus acciones con los servicios amigables dirigidos a esta población. ¿Cuál es el objetivo de implementar las veedurías sociales? De una parte que los jóvenes un poco articulen sus acciones con los servicios amigables y el contexto social en el que están, es decir, el colegio, su barrio, su comuna, su municipio y lograr a través de esa interacción el mejoramiento de los servicios a través de un seguimiento y un acompañamiento que hacen en este caso el Ministerio de Salud a través del convenio 036, las personerías municipales y las secretarías de salud y demás instituciones que tienen que ver con este tema de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Los jóvenes asistentes recibieron con agrado la capacitación que les permite ver cómo se invierten los recursos en temas tan importantes como la salud sexual y reproductiva. Nosotros, la juventud, una población tan importante en Colombia, los recursos y cómo vamos a manejarlos ya a la arte sexualidad hoy en día, digamos que no es tanto un tabú entonces tener meses así de ampliación es como, nos dice qué debemos hacer. Es algo satisfactorio involucrarse uno como personero en esta serie de actividades que se llevan a cabo y más si se tratan temas como de juventudes y, sí, la participación de juventudes en temas sociales. Con esta capacitación se espera que los jóvenes cesarenses se apersonen de la ejecución de las políticas en servicios amigables en el departamento y el país.